El maestro Jesús Ruiz Barraza reconoció al alumno David Solís, estudiante de la licenciatura en cine y medios audiovisuales del campus Ensenada, por su participación en el concurso nacional de transparencia donde obtuvo el primer lugar. El rector le da un reconocimiento por su logro. Para la universidad es un orgullo muy grande que un alumno de su talento sea parte de nuestra comunidad. Creo que debe ser una inspiración para los demás estudiantes porque, fíjese usted lo que él ha dicho, hay que ir de poco en poco, pero el primer concurso que entró, 100 estudiantes universitarios lo ganó. Pensó ir de poco en poco y dio un gran salto. Además, el joven invitó a los alumnos a superarse. Pues yo les invito a ustedes de que hagan lo que les apasiona o no. Igual, mira, hay una frase que dicen, piensen grande. La verdad, yo digo que eso no funciona del todo. O sea, nada empezó en grande, pero todo empezó poco a poquito. Yo les digo, piensen en chiquito, porque en chiquito, poco a poquito se van a hacer las cosas grandes. Muchas gracias. ¡Felicidades, David!